Como siempre, Raquel Gómez con este camino al éxito, una de las grandes coach de nuestro país y además maneja la imagen de grandes personalidades de Colombia. Pues hoy, Raquel, un tema muy importante que nos han pedido también nuestros televidentes, la timidez. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, buenos días, buenos días a todos. Me encanta estar acá nuevamente con ustedes. Feliz día también para ti, comunicadora social. Gracias, gracias, feliz día. Y un abrazo muy grande a todos los periodistas que trabajan en nuestro país y en el mundo. Pues bueno, el tema de la timidez fue muy pedido, muy solicitado porque, bueno, yo soy una tímida superada. ¿Una ex tímida? Ex tímida, completamente, no abría mi boca cuando estaba en el colegio. Bueno, mi madre todavía no sale de la sorpresa, de las cosas que me atrevo a hacer ahora porque fui muy tímida. Entonces, el mundo del tímido es especial. Yo diría que hay varias raíces comprobadas para la timidez. En primer lugar, hay una raíz de inseguridad, hay una raíz de temor de exponerse a lo nuevo. El tímido normal casi siempre en ambientes de mucha confianza se deja conocer. Se deja conocer tal cual es, pero apenas está en ambientes nuevos, en reuniones nuevas, inmediatamente se mete en una conchita como una tortuga. Y lo peligroso de eso es que se vuelve hábito y es hasta cómodo. El tímido puede estar en un paseo largo de viaje con un grupo de personas que no conoce y no dice ni las buenos días ni las buenas tardes. Empieza a enriquecer su mundo interior y empieza a pensar en cosas de él, en cosas de él y se aleja completamente de la realidad. Claro, además que pasa por displicente, a veces por grosero y él dice, es que yo soy tímida. Claro. Entonces, ahí es. Mira, y lo más triste, algo que me hizo reaccionar a mí en la vida es que pierdes infinidad de oportunidades. Si después te devolvieras y miraras con espejo retrovisor, las oportunidades que pierden son enormes. Posibilidad de conocer gente linda, conocer gente buena, la posibilidad de compartir con otros, la posibilidad de contar lo que estás haciendo y de pronto hay una oportunidad de trabajo ahí, la posibilidad de conectarte con un vecino, la posibilidad de conocer gente, de abrirse al mundo. Es a veces un poco de egoísmo, ¿no? De parte nuestra, como nos sentimos cómodos. Otro tema que influye mucho en el tímido es el entorno que lo rodea. A veces nos rodeamos de gente extravagantemente extrovertida. Y esa persona arrolladora, esos tan arrolladores que reúnen al tímido, hace que el tímido se esconda más. Porque siente primero que el otro hace toda la tarea muy bien, es el que saluda en la reunión. Entonces, yo me quedo tranquilo en mi conchita y el otro hace el ejercicio. Así que las cosas interesantes que puede hacer un tímido para superar esa situación. Uno, rodearse de buenos mentores. Un buen jefe, un jefe de esos exigentes que te pasa al tablero. A mí me pasó. Mi primer jefe me pasaba al tablero y me sacaba de mi zona de confort. ¿Pero cuál es? ¿El profesor Juan Carlos o cuál? No, no, no. No, 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 no. La puse nerviosa. No, no. Es un jefe que quiero muchísimo y que todavía somos amigos. Él fue mi primer jefe en Cali, un financiero y siempre estábamos en una junta y decía Raquel va a pasar al frente y va a exponer cómo está la oficina, va a hacer una breve exposición y nunca me preparaba. Entonces, al principio me asustaba y me incomodaba, pero poco a poco obviamente lo fue superando. Yo creo que él me ayudó muchísimo, me ayudó mi carrera, estudiar una carrera que lo obligue a uno a exponerse como derecho o locución o periodismo, los trabajos también que uno asume. Hay trabajos que te obligan a estar al computador todo, todo el día y no hablar con nadie porque solamente haces informes, pero hay otro tipo de trabajo en que tienes que hacer una llamada en frío, tienes que abordar a una persona desconocida. Te tienes que destacar de alguna manera. Te tienes que destacar. O sea, lo que yo más o menos detecto con base en lo que estás exponiendo Raquel es que la timidez no propiamente es una enfermedad, es digamos, de cierta manera un defecto de las personas que puede ser un poquito también histórico de la familia, no sé. Exacto. Pero digamos que lo más importante Raquel es que se puede superar. Sí, completamente. O sea, es lo más importante. Más poderoso hoy para la gente que reconoce y estos televidentes que nos escribieron y que reconocen que tienen una timidez que probablemente les está llevando a cerrarse puertas, hay que superarla. Bueno, entonces te voy a proponer lo siguiente. Sí. ¿Por qué no hacemos una clínica contra la timidez? Sí. Yo aquí le tengo, si quiere, a la doctora Moniquita. Magnífico. Para que entre a hacer arte y parte y en un momentico tú le enseñas a las televidentes y a los televidentes cómo hay maneras prácticas para empezar a superar este flagelo que a veces tú decías, a veces lleva a cosas complicadas. Sí, porque hay personas que intimidan. Yo de pronto no puedo ser tan tímida, puedo relacionarme bien, pero con determinadas personas de determinados cargos me intimido. Claro. Y saber cómo actuar en ese momento. La que no es nada tímida es Sonia. Y sobre todo cuando... Camino al éxito con Raquel. Quedamos en punto porque estamos hablando de la timidez, pero queremos mostrarles con ejemplos específicos que hay que hacer en un momento dado para vencer la timidez, para de pronto lograr una buena oportunidad. A veces nos quedamos sentados diciendo, lo hago, no lo hago, le hablo, no le hablo, se fue la persona y no le hablaste y perdiste la oportunidad. Entonces hay que tener muy en cuenta todo este tipo de situaciones ante la timidez. Vamos a simular que estamos en una sala de espera, estamos aquí con Paolita conversando. Nosotras somos quienes somos. Sí, normales. Estamos aquí de amigas, como de compinches un poco. Así es. Y tú eres la tímida que quiere llegar a vencer esa tímida rompiendo la conversación. Vamos a mostrarle a los televidentes algo que pueden ser sus primeros pinitos y sus primeros ejercicios para vencer la timidez. Nos suele pasar que llegamos en la vida real a una sala de espera y nos encontramos a dos personas conocidas en el mundo de los medios y me pierdo la oportunidad de saludarlas o de hablarles. A veces no es fácil, sé que vamos a mostrar la dificultad que puede tener el tímido. ¿Empezamos? Ok, estamos listas. Tres, dos, uno, al aire. Bueno, aquí está la persona tímida, primera versión. Está buscando el momento acertado para poder saludar porque ellas dos no hemos tenido ningún contacto visual. Vale, entonces, el tímido, lo primero que haría probablemente es empezar a mirar para otros lados, mira de reojo a sus compañeras porque le llama la atención que son mujeres agradables, bonitas, que salen, pero no encuentran el momento para saludarlas, entonces se asusta y podría voltear a mirar a otro lado o hace cara de seria o se siente vulnerada porque ellas dos se están riendo. Y la segunda versión de la persona que quiere hacer el ejercicio y rumpir podría ser la siguiente. Ay no, está buenísimo eso. Ah, Hernán casi se tira por la ventana. No, pero qué susto, yo creo que sí le dio mucho susto. Bueno, a mí me dio mucho susto, pero inmediatamente cuando él vio la antena, me hinno. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Ustedes no me conocen, pero bueno, quiero hacerles un reconocimiento muy especial. La sigo en bravísimo, me gusta muchísimo lo que ustedes hacen, las felicito, de verdad, las felicito, tienen un trabajo impecable, me gusta mucho el programa, me distraigo muchísimo, así que me encanta saludarlas. Muchas gracias, ¿tu nombre cuál es? Raquel, Raquel Gómez. Ah, Raquel, mucho gusto, Paola. Gracias. Gracias, Raquel. Bueno, Mónica, yo la verdad me dedico a dictar conferencias, estoy trabajando muy de la mano, sobre todo con mensajes muy para mujeres, para la gente que trabaja, mensajes de optimismo, de emprendimiento, me encantaría que asistieran a una conferencia. Ay, claro que sí. ¿Tienes una tarjeta o algo? Claro que sí, claro que sí, ya les entregué una tarjeta y de verdad que ha sido una gran oportunidad para mí encontrarlas acá. Tan bella, Raquel, muchas gracias, ahí estamos para colaborarte también. Bueno, muchas gracias. Bueno, como vieron, esa es una oportunidad, bueno, honrar a la persona, hacerle un reconocimiento, pues a nadie le molesta, ¿no? A todos nos gusta. Raquel, yo creo que la gente que debería dar esa primera buena impresión tiene que dar un respiro, porque cuando uno está nervioso, la timidez de por sí ya te genera mucho nerviosismo y esa primera voz que diga, mucho gusto, no, ahí ya como que pierde muchos puntos. Hay que entrar con seguridad y hay un lenguaje no verbal, si ustedes vieron, amigos, que es que el lenguaje no verbal es amable, es agradable, abriré a las dos, sonreír, es un lenguaje no verbal. Bueno, puede que muchas veces, en algunas oportunidades, no nos encontremos con dos mujeres amables, queridas y abiertas que saluden. Puede que eso no pase, pero no se desanime, porque no quiere decir que siempre va a pasar. Hagamos el ejercicio, ¿te parece, Raquel? Hagamos el ejercicio, perfecto. Bueno, ya me tengo que ir, me encantó conocerla, nos veo un brazo. Bueno, listo, chao, que esté bien. Ah, qué linda chao. Sí, se fue. Ahí no hubo chance, Raquel. Ahí uno que hace, si era su única oportunidad. De todas maneras, hay que buscar como un cierre digno, decoroso, ante esa situación, por eso les dije, las veo en bravísimo, tan queridas. Ya me voy, no pues, ya me voy. Bueno, al menos, al menos no queda uno con el, si yo hubiera dicho, si hubiera saludado. Sí, exacto. Mira, a veces, a veces llegamos, no sé si les pase, pero llega la gente como al parqueadero del edificio y por no saludar, por no encontrarse a una persona, ¿será timidez eso que hace en el que está buscando algo en el carro, está mirando algo? Bueno, a veces eso es un mal hábito, lo que yo te decía, es mal hábito que a veces raya en la mala educación también. Entonces, la gente no quiere contacto visual, le importa solo su mundo, solo me importan mis cosas y esa no es la realidad. Raquelita, ¿el tímido nace o se hace? Yo creo que las dos cosas, ¿sabes? Hay tímidos que por el hogar materno, por la influencia, refuerzan su timidez, la herencia de la familia y él se hace por las experiencias de pronto negativas. Le fue mal, como nos pasó ahorita, y dice, siente es como rencor y dice, no vuelvo a saludar a nadie porque no quiero exponerme a esta situación. Claro, hay momentos inevitables en los que uno definitivamente se siente tímido y esa es única, prefiero quedarme callado, quedarme quietico, que nadie me note, que pase por encima cualquier cosa y yo no voy a decir nada, pero digamos que hay que buscar esas herramientas y lo que tú dices del lenguaje corporal es muy importante, porque si tú te abres, no dice, bueno, ella como que se está tratando de dirigir a mí, voy a ponerle atención. Sí, y fíjate que ser acertado de cómo ingresas a la persona, yo a ustedes no les di la mano, no las toqué, no les dije, voy a abrazarlas, admiro muchísimo porque probablemente eso no es bien recibido, sino fui austera en la forma como me acerqué a ustedes. Amable, pero con una amable distancia. Raquel, tenemos una muy buena noticia para nuestras televidentes, porque el próximo 8 de marzo es el Día de la Mujer, pero Raquel, les tiene una sorpresa para el 9 de marzo, porque va a ofrecer una conferencia para mujeres, una conferencia que tiene muchos ingredientes. Una mañana maravillosa, solo para las mujeres, hablar de muchos temas que nos preocupan, es como que Camino al Éxito se sale de la pantalla de Bravísimo y se acerca a ese grupo de mujeres que me van a acompañar esa mañana. Protocolo, relaciones públicas, manejo de la gente. Y sobre todo, vamos a hablar de 10 claves poderosas para enrutarme en el Camino al Éxito. Excelente. Que vamos a ver testimonios de mujeres que han podido vivir, entre esas yo les voy a contar muchas cosas que me han pasado en mi vida y les voy a compartir. Pero lo mejor es que hoy les tengo una sorpresa. Y es que quiero regalar las primeras dos pases dobles para dos mujeres que quieran ir con su amiga, con su compañera de trabajo, con su hija, con su mamá. Entonces son dos pases dobles para que vayan acompañadas. Es el 9 de marzo, va a ser en el Hotel Cosmos, en el nuevo, que es el insignia. Maravilloso hotel, además, que queda en la 96 con 11. Vamos a tener parqueadero gratis. Todas las facilidades para que las mujeres pasen una mañana maravillosa. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que escribir a mi Twitter. ¿Cuál es? La colección es que escriban, que digan cuál fue el tema central de la sección de hoy, Camino al Éxito. Mi Twitter es arroba GH Raquel. Muy importante que sean seguidores de la sección y de mi cuenta. Y, bueno, todos escriben, dan el tema central y, bueno, daremos la sorpresa de dar los ganadores el próximo lunes. ¿Cuáles son esas boletas ganadoras? Maravilloso. Indispensable, entonces, que sigan la cuenta de Raquel Gómez, arroba GH. Arroba GH Raquel. Aprovecho para decirle a las personas que quieran saber más del evento, que ingresen a la página www.primetimecolombia.com www.primetimecolombia.com ¡Qué maravilla, Raquel! Muchísimas gracias. ¡Qué bonito! Nos vemos. Y, además, esto es para que todos aprendamos, para que nos nutramos mucho la vida, Camino al Éxito con Raquel. ¿De qué hablamos hoy? Escríbale a GH Raquel. ¿Podemos decir de qué hablamos? Que hablamos de la... ¡Ay, mío! ¡Buenísimo! ¡Aprovecho a GH Raquel! Muchas gracias, Raquel.